Las oportunidades para promover el turismo entre Euroasia y Nicaragua fueron abordadas en una reunión entre la Comisión Económica Euroasiática y el Instituto Nicaragüense de Turismo. El país de ustedes es muy bello, es muy rico en cosas interesantes que ver. Unica y razonable de la naturaleza. Y la naturaleza es tan diversa y tan única. Zamiexetel y doble de la gente. La gente, la gente muy cordial y muy bondadosa. Que están demostrando bella hospitalidad y ofreciendo una comida rica. Todo lo que necesitan los turistas de la Unión Económica Euroasiática. El flujo de turistas de Euroasia a Nicaragua es reducido. Cientos de visitantes llegan hasta Cuba y estarían dispuestos a conocer el país. Yo estoy seguro de que si nosotros logramos resolver el tema de la comunicación aérea, aunque sea por charter, el flujo de turistas puede ser más alto, incrementarse fuertemente. Nosotros nos pusimos de acuerdo ahora de intercambiar información y que nosotros propaguemos la información sobre los intereses del INTUR entre los operadores turísticos de Rusia, Belarus, Kazakistán, Armenia. Para que podamos organizar los contactos con los operadores turísticos de Rusia y de otros participantes de la Unión. Tenemos una gran oportunidad para fortalecer esos lazos entre nuestros pueblos que además nos permite conocernos más, que permite dar a conocer también la realidad de cada uno de nuestros pueblos. Porque el turista cuando llega a cada uno de nuestros países puede interactuar con nuestra población, conocer nuestra identidad, nuestra gastronomía y visitar las bellezas naturales que ofrece. Y otro de los aspectos tiene que ver con el fortalecimiento del talento humano, el colaborar mutuamente en términos de formación. Este miércoles Nicaragua y la Comisión Económica Euroasiática firmaron un memorándum de cooperación y un plan de actividades conjuntas 2024-2027. Mariano Eliraus, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.